Música Desde que Thomas Newcomen inventara la máquina de vapor atmosférica en 1712 y James Watt la mejorase en 1769 dando lugar a la máquina de vapor de agua no dejaron de ensayarse todo tipo de innovaciones para lograr propulsar los vehículos En 1804 Richard Trevithick desarrolló la primera locomotora de vapor capaz de arrastrar un tren En 1830 el ingeniero británico George Stephenson construyó la primera línea ferroviaria del mundo Liverpool-Manchester donde se utilizaron locomotoras a vapor dando lugar así al ferrocarril como nuevo modo de transporte El primer ferrocarril español se inauguró el 19 de noviembre de 1837 entre La Habana y Bejucal en Cuba entonces provincia española de Ultramar Esta línea ferroviaria fue la primera que se construyó en Iberoamérica la segunda de América y la cuarta del mundo Miguel Viada había formado parte de la Junta de Empresarios constituida en 1833 para llevar a cabo el proyecto de ferrocarril de La Habana a Guinness A su regreso a España comenzó a impulsar el proyecto del ferrocarril entre Barcelona y Mataró solicitando el permiso de construcción al gobierno español el 30 de junio de 1843 que finalmente lo aprobó el 30 de noviembre de ese mismo año La denominada Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa inaugura su línea el 28 de octubre de 1848 con su salida oficial desde la estación de Barcelona y su llegada a Mataró Al mismo tiempo que se construía este primer ferrocarril peninsular se estaban construyendo otras líneas como fueron Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón Las líneas Madrid-Aranjuez-Alicante y Madrid-Zaragoza fueron el germen de la compañía MZA Compañía de los Ferrocarriles de Madrid-Azaragoza y Alicante fundada el 31 de diciembre de 1856 por José de Salamanca Mayor la Sociedad Mercantil e Industrial de los Rothschild y la Compañía Gran Central de Francia En 1856 se empieza a construir la línea del ferrocarril de Madrid-Airún o del Norte, que será el tronco básico de la red setentrional de España con 633 kilómetros La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España fue creada en 1858 con más del 75% de capital extranjero y dominada por los hermanos Pereire La inauguración de las líneas de ferrocarril constituyeron siempre un acontecimiento social de primer orden y contaron con la participación de lo más selecto de la sociedad El ferrocarril acercó el campo a la ciudad y la ciudad al campo inició el turismo al mar y supuso un poderoso elemento de transformación de la sociedad que contribuyó al auge de la burguesía Con el ferrocarril se extendió la red telegráfica y la telefónica al tiempo que contribuyó al perfeccionamiento de la mecánica y la metalurgia Los gobiernos progresistas configuraron a partir de 1855 un marco institucional cuyo objetivo prioritario era facilitar la rápida construcción del ferrocarril español ya que lo consideraban imprescindible para modernizar el país Los bancos constituyeron una buena parte de su cartera con valores ferroviarios que se desplomaron súbitamente en 1866 cuando los resultados de explotación de las compañías ferroviarias fueron deficitarios La economía española no estaba lo suficientemente desarrollada para aportar los tráficos que demandaba una red tan extensa como la construida Así se desencadenó una gran crisis financiera en España como consecuencia de la propia quiebra de las compañías ferroviarias que paralizó la extensión del ferrocarril y que provocó una importante crisis económica La quiebra de numerosas compañías pequeñas favorecieron la estrategia de concentración horizontal que desplegaron MZA y Norte hasta el punto que tras el nuevo impulso que dieron los gobiernos de la restauración acabaron absorbiendo a todas ellas y constituyendo en el último tercio del siglo XIX un duopolio Solo la compañía de los ferrocarriles andaluces fundada en 1877 logró escapar a este dominio ya que, tras crecer rápidamente se convirtió en la tercera compañía ferroviaria de España en importancia tras Norte y MZA manteniendo la mayor parte de sus líneas ferroviarias en la región andaluza En 1880 se creó el ferrocarril de Madrid a Cáceres y Portugal inaugurándose la línea Madrid-Lisboa en 1881 En 1880 la idea de Comfort distintivo de la compañía Wagon Litz se incorporó en el expreso Madrid-Endaya con dos coches cama de doce plazas Tres años después se establecieron en los servicios Madrid-Sevilla Madrid-Barcelona y Madrid-Lisboa Estos hoteles rodantes con coches cama y coche restaurante convirtieron los viajes entre las grandes capitales europeas en un símbolo de lujo A finales del siglo XIX comenzó a extenderse la construcción de ferrocarriles de vía estrecha para complementar la red principal formados por líneas con un ancho de vía menor que la red principal de 167 centímetros especialmente en la zona norte y en la cordillera cantábrica Se elige el ancho métrico para la construcción de estas líneas férreas porque resultaba más económico el primer establecimiento y su posterior mantenimiento La vía estrecha presentaba la ventaja de llegar a lugares donde la red principal de ancho ibérico no podía acceder por su elevado coste de construcción Estas líneas llegaron a representar en 1930 el 27% del total de la red ferroviaria española Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial el ferrocarril se ve desbordado en sus servicios y capacidades La obsolescencia del material y un tendido ferroviario en mal estado hace plantearse al Estado la nacionalización de los ferrocarriles El gobierno de la dictadura de Primo de Rivera de 1923 decide intervenir y promulga en 1924 el Estatuto Ferroviario acordando la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las compañías privadas a cambio de que éstas emprendan mejoras en la red y la modernización del material Gracias a las ayudas estatales las grandes compañías logran reflotar su situación y se produce una mejora notable del servicio En 1928 fue creada la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste para agrupar a pequeñas empresas del noroeste español que se encontraban en quiebra o eran incapaces tanto de seguir operando los servicios ferroviarios como de mantener las vías e instalaciones La crisis del ferrocarril contenida por la intervención estatal durante la dictadura empeoró con la crisis económica de 1929 En 1931 la Segunda República eliminó las ayudas públicas lo que motivó que las finanzas de las grandes compañías ferroviarias entraran en números rojos En 1936 el gobierno republicano decidió la incautación de la compañía de los ferrocarriles andaluces que se encontraba cercana a la suspensión de pagos Durante la guerra los ferrocarriles sufrieron graves daños 1.309 locomotoras habían sido destruidas el 42% del total el 40% de los vagones de mercancías y el 70% de los vagones de pasajeros al igual que buena parte de las infraestructuras de la red puentes y estaciones miles de kilómetros de vías se encontraban destruidos Durante la posguerra su situación llegó a hacerse insostenible y en 1941 la dictadura franquista procedió a la expropiación y nacionalización de todas las líneas de ferrocarril de ancho ibérico que se agruparon en la red nacional de los ferrocarriles españoles Renfe En 1964 se aprueba el plan decenal de modernización con el objetivo de que el ferrocarril llegue a ser rentable económicamente Se renuevan las vías se construyen estaciones de mercancías se mejoran los sistemas de seguridad y comunicaciones y progresivamente las locomotoras de tracción a vapor van siendo sustituidas por otras diésel y eléctricas El auge de otros medios de transporte como los vehículos a motor y el avión supusieron una seria competencia para el ferrocarril desde mediados de los años 60 A consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 la economía española comenzó a frenarse A pesar de la crisis Renfe continuó con sus programas de reformas dando un nuevo impulso a la electrificación de las principales líneas ferroviarias y empezando a experimentar a mediados de la década con la alta velocidad 190 km hora con el objetivo de implantarla en la línea Madrid-Barcelona En los años 80 se plantea la rentabilidad económica de la red ya que el 68% del tráfico ferroviario se realizaba en 5.000 de los 13.500 kilómetros de vía Para ello se elaboró un plan para ir cerrando aquellas líneas que no fuesen rentables económicamente En 1986 se aprueba el plan de transporte ferroviario con el objetivo de conseguir velocidades por encima de los 200 km hora en doble vía en las líneas que mayor tráfico soportan el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia y un nuevo acceso ferroviario a Andalucía La celebración de la exposición universal de 1992 aceleró la construcción de la nueva línea AVE alta velocidad española que llega a alcanzar los 300 km por hora En noviembre de 2003 se publicó la ley del sector ferroviario que materializa la liberalización del sector y supuso el fin del monopolio del transporte ferroviario existente en España desde finales de la guerra civil De acuerdo a la nueva legislación el 31 de diciembre de 2004 el gestor de infraestructuras ferroviarias se volvió a integrar en Renfe y a las 0 horas del 1 de enero de 2005 esta desapareció y fue sustituida por dos nuevos organismos el administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF y Renfe Operadora encargada del transporte de pasajeros y mercancías en régimen de competencia con otras empresas El modelo español de transporte se basa fundamentalmente en vehículos privados Hoy en día el ferrocarril se ha convertido en el transporte interurbano más rápido puntual y cómodo en las largas distancias Una inmensa mayoría social comparte la idea de que el transporte del futuro ha de ser sostenible eficiente y seguro y aquí es donde el ferrocarril tiene un papel futuro determinante para mejorar la situación ambiental y social del transporte El ferrocarril y sus acontecimientos de relevancia se han plasmado en billetes de banco monedas medallas sellos de correo y lotería nacional a lo largo de estos 180 años de historia del ferrocarril español El ferrocarril ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas en todo tipo de disciplinas y los museos que conservan parte de su historia son muy apreciados por el público y nos trasladan a un pasado entrañable y evocador el ferrocarril y los museos Gracias por ver el video. 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 Ello aconteció en la inauguración oficial el 25 de mayo de 1858 y además se le dio un boato tremendo porque vino la familia real encabezada por su majestad la reina Isabel II y su marido Francisco de Asís Borbón. Y nada, ya que ello supuso un evento enorme con consecuencias negativas porque el ayuntamiento quedó totalmente arruinado ya que la reina y la familia se alojaron en las propias casas consistoriales que hubo que ha de sentarla a comprar mobiliario muy caro. A tenor, pues bueno, con el honor que suponía que estuviera allí la familia real. Pero económica, social y turísticamente tuvo una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque dos años después de aquello, en 1860, Alicante dejó de ser plaza fuerte. Se derribaron las murallas que rodeaban la ciudad y se convirtió en el puerto de Madrid. Hay que tener en cuenta que en aquella época el transporte a ultramar, por ejemplo, se hacía a través de los barcos y toda la gente importante que quería marchar en barco a algún punto tenía que venir a Alicante porque era lo más rápido. Tomar el tren que le traía aquí a la estación que se encontraba en el mismo sitio donde está en la actualidad. Entonces, claro, aquello supuso un reverdecimiento comercial muy grande y además al unir con el mar la capital de España se empezó a fomentar de manera más grande el turismo. El turismo porque era mucho más cómodo el poder venir a bañarse por vez primera, había mucha gente que el mar lo conoció en Alicante, en tren. Hay que tener en cuenta que el tren entonces tardaba unas 10-12 horas, lo cual ya era bastante, pero es que venir desde Madrid a Alicante o a cualquier playa en diligencia suponía no menos de dos días y medio, tres días. Había que hacer noche porque, claro, estamos hablando de más de 400 kilómetros de distancia. Y sin embargo, antes, y voy a unir con otro tema también curioso, que tiene que ver con el eslogan turístico por excelencia de Alicante, que es el de la mayor tierra del mont. Años atrás, invernaba, cuando todavía no había tren, el marqués de Molins en Alicante, don Mariano Roca de Togores. El marqués de Molins fue un señor muy importante, fue ministro en varias ocasiones, fue embajador de España. Nació en Albacete, una de las calles más importantes de la capital manchega, lleva el nombre de Marqués de Molins, en pleno corazón de la ciudad. Y sin embargo, él estuvo en Albacete días y nació allí de manera casual. ¿Por qué? Porque su madre iba a dar a luz. Se encontraban en Madrid, el padre era el duque de Pino Hermoso, y entonces decidió que quería dar a luz a su hijo en su tierra natal, que era Orihuela. Marchó de Madrid a Orihuela, en las diligencias, en los carruajes de entonces, y se puso de parto en Albacete. Total, que ahí tuvo que estacionar, quedarse, dar a luz, y cuando se recuperó ya marchó para Orihuela. Y el marqués de Molins, estamos hablando de la década de los 20 del siglo XIX, estaba invernando, como he dicho antes, en Alicante. Y a él le encantaba el clima, el clima invernal tan cálido, tan grato que tenía. Y le mandó una coplilla a su amigo, el escritor Bretón de los Herreros. Y le decía, entre otras cosas, y así culminaba la coplilla aquello de Sepades, señor Bretón, que de Poniente a Levante es, sin disputa Alicante, la millor terra del mon. Y de ahí que se quedó luego el eslogan turístico de la millor terra del mon, o de la millor terreta, que lo inventó a través de esas coplillas, pues un oriolano nacido en Albacete, y que fue el marqués de Molins, don Mariano Roca de Togores. Por lo tanto, la millor terra del mon no viene desde ahora recientemente. No, no. Viene de hace ya cerca, cerca, cerca de 200 años. Con lo cual, por eso decía que es uno de los eslogan turísticos más antiguos, si no el más antiguo. Porque claro, él, cada una de sus coplillas la terminaba diciendo, y es sin disputa Alicante, la millor terra del mon. Y de aquello se quedó lo de la millor terra del mon, y luego ahí ha habido acepciones que hablan en vez de terra, de terreta, la millor terreta del mon. Pero en fin, el padre de aquello fue el marqués de Molins.